Les agradezco que estén acá presentes. Estamos en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Carne, de la Ciudad de Salto. Por lo cual, este Sindicato de Panaderos agradece al Secretario General, Miguel Ángel Tapia, por darnos el lugar, el espacio. Está acá presente. Miguel, muchas gracias. Y bueno, ahora voy a pasar a... Primero, antes de empezar la conferencia, voy a pasar a nombrar a todos los miembros que me acompañan y mi comisión directiva. En principio, bueno, a todos los de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores que acá están presentes, que me acompañan. A los delegados de la empresa Don Yello. A los doctores Ignacio Yudica, abogado letrado del Sindicato. Al doctor Mariano Garelli, abogado penalista de la Ciudad de Junín. Al compañero Luciano Eber, Secretario General del Sindicato de Panaderos de San Isidro y de Vicente López, e integrante de la Mesa Política Sindical de San Isidro. Compañero Miguel Ángel Rodríguez, Secretario General del Sindicato de Panaderos de la Ciudad de La Plata y Secretario de Adjunto de la Federación Nacional. Compañero Ángel Daniel González, Secretario de Organización de la FAUPA y Secretario de Adjunto del Sindicato de Panaderos de La Matanza. Compañero José Wexel, Secretario General del Sindicato de Panaderos de San Fernando y Secretario de Finanzas de la Federación Nacional. Compañero Claudio Bagiolo, referente del Sindicato de Panaderos de San Martín. Compañera Karina Benítez, Comisión Directiva del Sindicato de Panaderos de Quilmes. Compañero Rubén Aguiar, Consejo Directivo Nacional, referente de la CGT Nacional. Compañero Adrián Lubones, Secretario Adjunto del Sindicato de Panaderos de Quilmes. Compañera Elsa Gamarra, Secretaria General del Sindicato de Panaderos de Quilmes, Secretaria de Turismo de FOEPA y FAUPA. Compañera Patricia Alonso, Secretaria General del Sindicato de Panaderos de Lomas de Zamora y Secretaria Adjunta del Consejo Directivo Nacional y Presidenta Mundial del Comité de Mujeres de la Huita. Compañero, por supuesto, muy agradecidos todos. Al compañero Gastón Frutos, nuestro Secretario General Nacional de FAUPA, de FOEPA y Director de la Obra Social de OPEP y Secretario de Finanzas de la CGT Nacional. Bueno, voy a dar comienzo el motivo, o sea, primero decirles el por qué estamos convocando y convocamos a esta conferencia. Y ya, bueno, de público conocimiento, lo que viene sucediendo en el sindicato desde hace ya casi más, un poquito de un mes, que quienes habla denuncia a la señora Karina Farías, Secretaria Adjunta en ese momento, sigue estando, pero en este momento suspendida, en el sindicato de Panaderos de Junín, actuando también en Pergamino. Bueno, nada, lo que queremos un poco plantearle a la comunidad, a los trabajadores, a los empresarios, dejarles la tranquilidad, más que nada, bien definido cómo viene la causa, cómo está la situación, y brindarles a ustedes la posibilidad de poder que ustedes puedan preguntar lo que sea, para que nosotros podamos contestar todas sus preguntas. Primero, en principal, agradecerle a Miguel Tapia, no solamente por prestarle la sede, sino por el compromiso que tiene para con esta filial tan importante para nosotros, que es la filial de Junín, de poder acompañarnos y poder no solamente facilitarnos el espacio, sino también su conocimiento de la causa. Segundo, quiero agradecer a la Comisión Directiva de Junín, siempre por el compromiso de acompañar a nuestra dirigente, acá, Robo, quien está acá presente y todas las conocemos, el trabajo que viene realizando en la zona de actuación, agradecerle a mi Consejo Directivo Nacional y Provincial por el acompañamiento, yo simplemente ratificar el compromiso a nivel nacional y provincial, hacia la conducción de Roxana. Que quede claro que es la Secretaria General, que quede claro que tiene el aval de todos los trabajadores y toda su comisión, que los asuntos internos que pasan en cada sindicato, a mí me enseñaron que la ropa se lava en casa, están los abogados para poder explicar la situación de lo que está pasando, y a disposición. Y que quede claro que esta federación va a seguir avalando a la compañera en Pergamino, no solamente Junín, porque es la que está autorizada de Roxana a laburar en Pergamino, porque como ustedes bien saben que están publicando muchas cosas, creo que quede claro, porque quien les habla es responsable de la Federación Nacional y Provincial, y le dio el aval a la compañera para que trabaje en la zona. Después aparecen algunos paracaidistas de otra zona, que lo habrán visto por redes, que no tengo problema de dar nombre y apellido. La compañera, si se le puede decir compañera, se juntó con dos personajes, uno supuesto empresario, que no maneja ninguna cámara empresaria, que es Gastón Mora, maneja una cooperativa, que quede claro, no representa la industria, que quede claro, esto porque es fundamental. Y otro personaje que para nosotros dejó de ser compañero hace mucho tiempo, que es un personaje que es Secretario General de la Luz, Gabriel Ruiz, simplemente decirle que no vamos a permitir que venga ningún paracaidista a laburar en una zona que no le corresponde, y que primero se encarguen de atender su casa, que demasiado mal la tiene. Simplemente dejar esto en claro, y obviamente, Ro, sabés que tenés mi apoyo, más allá de la amistad, vos sabés cómo trabajo, venimos trabajando juntos, creo que fue muy importante este proceso de que se radica el cambio en la federación, de poder sumar a una fila tan importante como Junín. Tenés mi apoyo, sabés que tenés el letrado de la federación a disposición, todo el consejo directivo, la verdad que no pudieron venir todos, porque desde el interior del país nos llegaron todos a venir, pero creo que es importante que lo que estamos, estamos para avalarte y para decirte que contés con nosotros. Así que desde ya muchas gracias y estamos a disposición. Buenos días. La intervención mía junto con el doctor Ignacio Iudica, ambos somos de la ciudad de Junín, estamos interviniendo juntos ante una denuncia penal que hemos iniciado a mediados del mes de enero de este año. Yo quiero también por una cuestión profesional ser prudente en lo que nosotros podamos anticipar o adelantar con respecto a la investigación que se está llevando a cabo. Perdón, ¿y de qué se acusa entonces? La situación se da de esta manera. Bueno, hay una chequera que José Luis como Rosana entregan firmada, se le entregan a Carina. Esa chequera es completada en blanco, es completada en blanco y esos cheques son depositados en el banco crédito. Rosana empieza a detectar irregularidades a partir de un proceso de auditoría que va llevando a cabo ella. Cuando pide explicaciones en forma verbal, no son otorgadas esas explicaciones. Y me pide un día lunes que nos acerquemos al banco Crédit Cop, a la sucursal Junín, para solicitar la copia de los cheques que estaban ingresando en esa cuenta. Cuando nos apersonamos, nos anoticíamos que el día viernes anterior, casualmente cuando, digamos, había sucedido esta cuestión de negativa de rendición de cuenta por parte de la Secretaría de la Junta hacia Rosana, de esa chequera, nos tomamos conocimiento por información propia del banco que se habían depositado 13 cheques de 9.400.000 pesos aproximadamente en una cuenta o sea, habían sido depositados por el esposo de la Secretaría de la Junta en una cuenta personal de él. Ante esa situación, lo primero que se hace por una cuestión de protocolo es hacer la denuncia en el mismo banco para impedir que esos cheques sean abonados, porque esos cheques no tenían causa. es decir, la totalidad de la suma de esos cheques que superan los 60 millones es una suma que o sea, que en ningún momento iban a ser pagos o sea, pagos no solamente porque esos fondos no existen en el sindicato, sino que nunca podían ser recaudados esa cantidad de fondos. Tal vez pasarían 5 o 6 años para que ese importe pueda ser ingresado o recaudado como ingreso genuino lo que es aportes. Entonces, digamos, o sea, hizo ese depósito entendemos a los fines de hacer daño a la organización porque no tienen causa esos depósitos y entonces ahí hacemos una denuncia como te vuelvo a decir, el protocolo establece una denuncia administrativa ante la entidad bancaria. Como también saben lo que si les toca intervenir con banco, el banco te pide que esa denuncia sea ratificada ante fiscalía. Que es el segundo paso que damos. Entonces, la denuncia es por presunta comisión del delito de estafa o de defraudación, ¿no? Hablo de estafa en términos genéricos en perjuicio de la organización gremial. Puntualmente, puntualmente que es lo que da origen a la denuncia por estos cheques. Paralelamente a eso, paralelamente a eso, cuando Rosana junto a Miguel van a la sede de Pergamino se encuentran que la llave del lugar, o sea, que la llave que ellos tienen no sirve para abrir la puerta. Entonces, concluyen que la cerradura había sido cambiada. Redicamos la denuncia, también, en este caso en la fiscalía de Pergamino, y realmente los muebles que había en el lugar ya no estaban. Esa es la segunda denuncia, donde se realizaron allanamientos en los cuales se secuestraron algunos, lamentablemente no todos, pero algunos de los bienes muebles que denunciamos como existentes en el lugar. fueron secuestrados precisamente en el domicilio que denunciamos que iban a estar. Porque así fue, avanzamos sobre la denuncia sobre Carina y los allanamientos se hicieron y dieron positivos. Eso es lo que respecta a la causa. Eso es lo que respecta a la causa se ha avanzado también como decía Rosana en un procedimiento interno que implicó el tratamiento de la comisión directiva de estas causales. La comisión directiva unánimente resolvió que lo que permite la ley la 23.551 suspender preventivamente es decir esto todavía no se tomó la sanción definitiva es preventivo como dice la palabra te lo permite la ley la ley de sesiones sindicales y en que se se refiere a la suspensión preventiva por 45 días en el ejercicio del cargo. y paralelamente a eso hay una cautelar vigente también a favor de Rosana en función de que no sufra ningún daño ni ningún menoscabo en su integridad. más allá de digamos de nuestra actuación con Mariano él en su en su faz de penalista digamos y yo como abogado que ya hace cinco años lo vengo acompañando a Rosana digamos haciendo este trabajo conjunto ahora digamos con Mariano más allá digo de esta de este rol profesional es destacar que la diligencia que tuvo Rosana ese día de concurrir al banco de estar encima digamos de lo que ella ya estaba sospechando que podía pasar y corroborarlo cuando cuando fuimos una entidad bancaria pero esa corroboración excedió cualquier imaginación fue lo que permitió ¿sí? salvaguardar la integridad de la organización gremial porque si los cheques se hubiesen ingresado no hubiesen sido rechazados y ya la institución se hubiese quedado con ese antecedente histórico de cheques sin fondos ¿sí? y después de eso como todos lo saben todos hemos tenido experiencia yo no profesional pero todos sabemos lo que es el veraz y que después no te permite actuar más digamos en la vida económica de una sociedad y esos perjuicios si genera perjuicio a una persona humana imagínense lo que implica para para una asociación de trabajadores que representa a esos trabajadores y que continuamente debe velar por la ampliación de derechos de esos trabajadores ampliación de derechos cuando me refiero a poder hacer un convenio con la pileta para que los afiliados puedan asistir a la colonia como ha hecho Rosana convenios para obtener descuentos en las compras en algún establecimiento comercial es decir te ve limitado te ve vedado en la mitad de tu vida digamos a seguir a seguir actuando o a seguir cumpliendo con los fines propios de la organización gremial entonces digamos este depósito de más de 60 millones de pesos en cheques si no fuera por la diligencia de Rosana quien actuó como tenía que actuar o sea la denuncia es una consecuencia de preservar la organización no es otra cosa no es quiero denunciar a fulano de tal no fue preservar y cuidar a la organización gremial y con ello preservar y cuidar a los trabajadores en el caso puntual la denunciada es la hermana eso no hizo que Rosana diga no porque es mi hermana no la voy a denunciar primero están los trabajadores y primero está la organización gremial entonces digo esto lo digo a título personal más allá de mi rol de abogado pero son cuestiones que hacen a la personalidad de Rosana y como viene trabajando en este tiempo que lo vengo acompañando preservando a los trabajadores defendiendo sus derechos y conquistando derechos que aún no están escritos en la ley de contacto de trabajo o mejorando beneficios que se han otorgado el caso puntual de Don Yello que los compañeros están acá y pueden dar fe de ello en diciembre el año pasado como saben se dio un decreto de 24 mil pesos por parte del ejecutivo que algunos trabajadores cobraron algunos no digo en la generalidad en el caso de Rosana y los compañeros delegados hizo un trabajo conjunto y ese bono logramos un aumento de casi un 50% en vez de pagarse 24 mil pesos se le pagó 35 mil pesos compañeros los compañeros de Don Yello y se logró un aumento de 35 mil pesos un 50% por encima de lo que había otorgado el poder ejecutivo nacional doy un ejemplo de esto tengo un montón de las luchas que ha dado Rosana de los derechos que ha preservado y de los derechos que ha conquistado lo de la causa penal es esto es esto lo que explicamos con Mariano es producto si de la información que reciben en el banco y que esa información de no haber actuado o de haberla dejado pasar hubiese generado un daño a la institución y un daño a la organización eso es lo que llevó a hacer la denuncia y es lo que permite que el sindicato hoy continúe funcionando gracias suscríbete ¡Gracias!